Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal de Huntsberg Yarba. Es momento de presentarles las noticias más importantes en tecnología durante esta semana. Así que arranquemos con esta novedad de la aplicación Viver, que después de que Donald Trump ha decidido vetar algunos países en su país, pues esta aplicación lanzó una opción para que todos esos países no estén incomunicados. Así que ahora a través de esta aplicación va a dar llamadas gratuitas e ilimitadas con todos estos países perjudicados. Así que si ustedes quieren contactar, bueno, si viven en Estados Unidos y quieren contactar a alguien de este país, bueno, lo podrán hacer a través de esta aplicación. Para los amantes del mundo de los videojuegos, murió el creador del videojuego Pac-Man y el fundador de Namco, el señor Masaya Nakamura, a los 91 años de edad. Por otro lado, Google ha anunciado su nueva actualización para su aplicación de traductor, en la cual sabemos que podemos traducir ya texto, fotografías y audios en diversos idiomas. Ahora la nueva tecnología de Google será la Google Neural Machine Translation, la cual ahora va a ordenar ideas completas y no solamente palabras, para dar una mejor traducción a las personas y la forma de comunicar sea aún más fácil. Esta nueva actualización comenzará con el idioma chino, el inglés a español y posteriormente se lanzará para 100 idiomas más. Instagram ha anunciado una nueva actualización en su aplicación y bueno, esta podría ser un tanto similar a lo que son los álbumes en Facebook, ya que va a permitir subir hasta 10 fotografías en una misma publicación y bueno, sus contactos van a poder darle me gusta o escribir comentarios individualmente en cada foto, pero prácticamente de un solo golpe se van a poder subir hasta 10 fotos, así como añadir filtros y descripciones a cada una de las fotos. Esta actualización solamente está disponible para Instagram Beta y para los patrocinadores de marcas en Instagram, pero se pretende que en poco tiempo esta nueva actualización llegue para todo el público en general, así que bueno, solamente faltará esperar a que esta aplicación llegue a nuestras manos. Y bueno, otra de las cosas que salió esta semana es la nueva imagen del Moto G5 y G5 Plus y bueno, se preguntarán por qué están saliendo las últimas imágenes de los últimos celulares o de las últimas gamas de estas compañías y bueno, es porque este mes se va a celebrar el Mobile World Congress 2017, donde se presentan los últimos móviles de diferentes marcas o diferentes compañías, tanto de gama baja, media y alta. Así que es por eso que van a empezar a salir pues ya los prototipos finales de muchos de los celulares y bueno, como les comentaba, se mostraron las imágenes del Moto G5 y G5 Plus. Se menciona que tendrá una pantalla de 5,5 pulgadas en Full HD, así mismo va a tener un procesador Qualcomm Snapdragon 625 con una memoria RAM de 4 GB y una tarjeta de almacenamiento de hasta 32 GB, aunque aún no se conoce si podrá ser expandible o no. Va a contar con una batería de 3080 mAh y va a tener una cámara principal de 13 megapíxeles y una frontal de 5. Además de que va a contar con un sensor de huella dactilar en la parte de enfrente de este dispositivo. Hasta ahora son todos los datos que se tienen en cuanto a este teléfono y esperamos que en el lapso de este mes, antes de que llegue la Mobile World Congress, pues se puedan tener más datos, tanto de estos dispositivos como de otras compañías. Y bueno, ya para finalizar, en la semana salió un video de un diseñador kazajistano llamado Iskander, el cual realizó un prototipo de cámara para el iPhone 8, el cual la cámara está integrado dentro de lo que es el logotipo o la manzanita de los iPhone, que está en la parte trasera de este dispositivo. La cámara se encontraría oculta y bueno, pues tendría como un lente diferente y tendríamos un gran angular tal vez dentro de esta nueva cámara que propone este chico, este diseñador de Kazajistán. Aunque ahora solamente es una propuesta, pues esperemos que los creadores y los diseñadores de iPhone puedan adoptar algo de este prototipo, ya que han dejado rezagado estos dispositivos en cuanto a cambio de diseño físico. Así que sin más, esperemos que se vean cambios en los próximos modelos de iPhone. Y bien, pues hasta aquí con este video. Esperemos que les haya gustado. Estas han sido las noticias más relevantes para mí en cuanto a tecnología durante esta semana. Recuerden que pueden visitar nuestra página web que está en la parte inferior de este video. Así que sin más me despido. Cualquier duda, comentario o sugerencia, ya saben, en la parte de comentarios. Y recuerden que pueden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales para recibir nuestros últimos videos. De nuestra parte sería todo y nos vemos en el próximo video. Un saludo, que estén de lo mejor. Bye.